Luego de casi seis meses de cierre, se hará la visitación del Parque Nacional Chiripó a partir de 30 de octubre. Las reservaciones se habilitaron a partir de este 28 de septiembre por medio de www.sinac.go.cr. Por seguridad de los visitantes, se estará definiendo un aforo del 50% para compra de admisión, contando con 30 espacios diarios para pernotar en el albergue Base Crestones. El parque ofrece a los visitantes la opción de realizar una caminata recreativa y de disfrute del paisaje en la modalidad de visita diaria en los sectores de San Gerardo de Rivas, Sendero Principal y San Jerónimo de San Pedro, con un aforo de 10 espacios para San Gerardo y San Jerónimo, dos espacios. Y para aquellos visitantes cuyas aventuras las quieren realizar en sitios remotos, coincidiendo con los primeros pasos en la cordillera de Talamanca por nuestros ancestros, pueden aventurarse y disfrutar del recorrido de alta dificultad y montaña partiendo de la comunidad de Herradura, acampando en el paso a los indios y conquistando el maravilloso Cerro Urán. Para lo anterior se cuenta con un aforo de 10 espacios. Todas las visitas por los sectores de San Jerónimo y Herradura se implementan mediante los permisos de uso vigentes otorgados a la Asociación de Turismo ENA y la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas, respectivamente, y teniendo como condición obligatoria para todos los visitantes el requisito del guía obligatorio mediante guías autorizados para esas asociaciones. También es importante indicar que estas visitas tienen días por semana específicos de ingresos, por lo que debe existir una coordinación de la visita con los permisionarios que prestan esos servicios a los siguientes contactos. La Asociación de Turismo ENA a info.sanjeronimochirripó.com y a los teléfonos 83-74-3443-4406-4542 y la Asociación de Desarrollo de Herradura a adierradura.gmail.com o también a ceturismohirradura.gmail.com se estará realizando con la implementación de los servicios no esenciales por parte del Contrastista Consorcio Rural Comunitario del Chirripó en Alimentación, Alojamiento, Transporte, Equipaje y Materiales, Alquiler de Equipo y Tienda de la Naturaleza. Para cualquier consulta y coordinación nos puede contactar al correo electrónico info arroba chirripó.org o al teléfono 27-4252-00.